Pues mi querida Margarita, mucho, ¿quieres detenérmela? Claro, ahí estámela. Ahora vamos a seguir, para acá, para, ándale, vas a hacer tú. Ahí está, yo te lo proponeo, ahí está, hola, hola. Oye, cuéntame un poquito, no te habíamos visto por aquí por tele, hay proyecto, ¿qué hay? Estoy muy contenta, vengo a hacer ahorita una lectura de libreto para la nueva novela de Angeli Nesma, este, vengo, no sé, a desempolvarme, estoy, este, de mamá, estoy en mi casa, estoy durísimo en las redes sociales, pero la cosa esta de la actuación, de la intención, de los matices, vengo con ganas, y el director, lo conozco, con él estuve en otras novelas, así que, está bien, vengo contenta. ¿Ustedes los personajes? Este está fuerte. Exactamente, siempre dejan algo, ¿cuál es la característica de este? Este, este no, sí es melodrama, melodrama, amo el melodrama, me encanta llorar y me encanta gritar, y en el casting está este, o sea, grita y llora y ya estuve haciendo toda una sinopsis. Yo creo que para poder hacer estas escenas bien, sí las tienes que super sacar el personaje, hacer el perfil al 100%, ver por qué llora, por qué cachetea, por qué se le va a ir encima en esta escena, o sea, sacándole el juguito, la carnita de la escena, es donde pum, ahí es donde hay que darle, es como meter goles. Sí, sí, exacto, sí, claro, sí, sí, sí. Me encanta mucho porque los personajes que realizas, quizá lo mejor no es el protagónico, pero se convierten en papeles esenciales que van dentro de la cama. Importante, sí, 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 la verdad que sí. ¿Será que, ay, no sé, es que, si tienes la oportunidad, aunque no sean los personajes, los que llevan la historia, pero si tienes escenas buenas, o sea, mi consejo es que saques de ahí el jugo. ¿No? O sea, toda escena, no importa el personaje, pero toda escena tiene un alma, un corazón, hay que buscarle ese, y ahí es cuando se explota y la escena se va para arriba. Y sin hacer cuentas, ya eres una chica que ya tiene su trayectoria. Sí. ¿Cuántos años estás cumpliendo ya de...? Ay, no, olvídalo, empecé a los... No, sí, esto me encanta, por supuesto, con mucho orgullo, o sea, tengo una pausa ahorita de 4 o 5 años, empecé a trabajar a los 15, a hacer novelas a los 17, o sea, que si tengo 43, échale las cuentas. Sí, yo recuerdo mucho... Sí. Y si no llames, mentiras tú, cuando estaba el programa de X a tú... Sí, claro, Fer, y con Fer Castillo, ahí andábamos las dos. Y con Geraldine. Y con Geraldine, por supuesto, sí. Fíjate que esa etapa para mí fue muy rápida porque creo que empecé a trabajar, o sea, realmente pasé, hice muy pocos programas, pero lo recuerdo muy bonito porque esa etapa es la que te da emoción, una ilusión, en donde estás conociendo cómo se mueve la empresa, cómo se mueve en medio el espectáculo, entonces fue bonito, lo recuerdo todo, no sé, y siempre me fue muy bien, entonces lo recuerdo, todos mis recuerdos son lindos, todos. Oye, ¿cómo te cuidó en esa ocasión tu familia antes de que se destapara todo esto del Señor? ¿Sabes que como que mi mamá siempre andaba perdida? Y yo también, o sea, y realmente cuando se destapa todo eso nunca fue así de, ¡ah!, yo estuve acá, o sea, no, realmente nunca, no sé, como que nunca he visto a profundidad todo lo que se ha manejado y siempre he pasado así, ¡eh!, en la baba y en mi mundo, y en mi mundo no pasaba nada. Lo más importante es que hoy hay salud, hay trabajo, hay una... Sí, claro, cabeza arriba, ojos arriba y todo, todo bien, sí. ¿Qué estamos viendo ya los últimos años de este año? Sí, creo que se empieza a grabar en abril. Pues enhorabuena de los dos meses. Sí, exacto, ojalá que sí. Sí, sí, nos vemos, es Margarita Magaña, sí, nos vemos, bye, bye. Gracias. Yo te agarro en abril.